Ahí estamos. Daniel, todo tuyo. Bueno, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están acá y buenos días o buenas tardes o buenas noches a quienes lo escucharán en diferido. La invitación a conversar acerca del reconocimiento, los afectos, en fin, esta parte podríamos llamar más difícil de apresar, más difícil de codificar de las relaciones educativas. A mí me hizo la resonancia o la invitación de pensar en términos de algunas cosas que he venido pensando a propósito de una serie de ejercicios de investigación sobre lo que podríamos llamar la vieja escuela nueva, es decir, aquel movimiento que a principios del siglo XX, sobre todo, con un abanico de representantes que todos conocemos, no sé, Montessori, John Dewey, Kilpatrick, Pestalozzi, Loris Malaguzzi, mucho después, Adolfo Ferrier, uno de los fundadores de este movimiento, que plantearon una serie de conceptos y de preceptos. La escuela nueva instaló un espíritu para pensar la enseñanza y para pensar didácticamente cosas que después las pedagogías críticas pensaron más políticamente y el constructivismo pensó más psicológicamente, que es mirar a las niñas y a los niños, a las alumnas y a los alumnos y mirarlos detenidamente también en su afectividad. Entonces, cuando uno recorre un poco las premisas escolanovistas, uno encuentra, como ya anticipó en un encuentro anterior Ana, algo del orden de los 100 lenguajes del niño, de los cuales la escuela torpemente omite 99 y se queda con uno solo, como decía Malaguzzi, o Pestalozzi en sus cartas sobre la educación infantil, hacía una clara distinción entre el entendimiento y el afecto, y valoraba ambas cosas, con distintos nombres, desde hace mucho tiempo se viene estableciendo esta distinción. A mí me gustaría, y esto es solamente el origen del interés, no me voy a detener en el escolanovismo, por supuesto, pero hacía falta mencionarlo para caracterizar algo que sucede en nuestros días y que tiene que ver con el enorme éxito que tiene, una corriente llamada educación emocional, de la que seguro todos hemos tenido alguna noticia, y que se apoya paradójicamente en algunos preceptos escolanovistas, porque plantean la idea de que hay que estudiar, hay que enseñar, hay que educar el corazón y no solo el cerebro, sin aparente contradicción, recuperan este ideario crítico emancipador, junto con un ideario al que yo llamaría pseudoescolanovismo de mercado, en donde no se ve al alumno como un oprimido, como quería Freire, sino como un cliente, en donde no se ve al maestro como un sujeto poderoso, cuyo excesivo poder hay que apaciguar para que no ejerza el dominio, la dominación sobre sus alumnos, sino como un vago al que hay que motivar y cosas así, entonces hay un cruce extraño de discursos que se apoyan en premisas tradicionales, es con la novista que recuperaban la afectividad como un valor importante, pero la suben a hombros de unas metodologías que me gustaría comentar un poco. En principio, la educación emocional, si uno recorre los principales libros y ocupan la mitad de los estantes de la librería, digamos, es un fenómeno muy muy importante en lo editorial, en la presencia de redes sociales, videos, manuales, etcétera, capacitaciones, ya no quedan estas jornadas de capacitación que se arman mucho en el interior del país, ya es un requisito indispensable que convoquen, junto con didactas, pedagogos, y gente que habla de otros temas, a alguien que hable de educación emocional, pero tiene un marco conceptual bastante básico, más bien marquetinero, muy del best-seller, lo que una vez un profesor colombiano llamó literatura de aeropuerto, digamos, abreva en la idea de los coeficientes emocionales y propicia el objetivo de que los niños logren autorregular sus emociones y perfeccionarlas para lograr emociones óptimas que les permitan funcionar eficazmente. Hay una base biologicista, más bien conductista, con mucho apoyo en la neurociencia, de esta perspectiva de la educación emocional, que ha generado muchos debates con la perspectiva de la educación sexual integral, por ejemplo, y desde el punto de vista metodológico, se despliega en una cantidad importante de recursos que se han vuelto muy populares. Emoticones que se utilizan en el aula para expresar la emoción que los chicos tienen ese día, ejercicios muy parecidos a la corriente New Age del yoga o de la meditación, bitácolas de emociones, semáforos de las emociones, y uno de los recursos más populares es un librito que se llama El monstruo de colores, escrito por una publicista española llamada Ana Genás, y en el cual se muestra a un personaje, que es un monstruo, cuyos colores van cambiando de acuerdo a la emoción que lo atraviesa. Entonces hay una especie de caracterización de las emociones sin ninguna trama narrativa que explique por qué se puso rojo de enojado o amarillo de contento o azul de triste. No hay una trama vincular que explique lo que pasa ahí, sino que simplemente acaecen las emociones y se las caracteriza. Y el objetivo es guardarlas en unos frasquitos para que estén más ordenadas y se las pueda controlar. El libro podría haber pasado desapercibido, es divertido como libro, como pieza literaria entretenida, pero si no fuera por la enorme popularidad que alcanzó, y porque es difícil visitar un jardín de infantes en el que no haya un póster del monstruo de colores en la pared. Digo, yo recorro jardines de todo el país, todo el año, y es difícil encontrar una sala de jardines en la que no haya el monstruo de los colores colgado en la pared. Esto de experimentar con las emociones, la corriente de la educación emocional, tiene su origen no en la escuela, sino en el mundo de las empresas. Se lo reconoce, siempre se habla de esta mateas, de la inteligencia emocional, pero viene de mucho antes. La corriente de la educación emocional se la puede identificar fundada en la fábrica de Ford, de Henry Ford. Allí el psicólogo Elton Mayo, que vivió entre 1880 y 1949, hacía una serie de experimentos con los trabajadores de la fábrica, poniendo más luz, poniendo menos luz, poniéndolos más cerca, cambiando los horarios, para ver si esas condiciones, llamadas emocionales, incidían en la productividad de la empresa. Algo que hoy el Amazon, por ejemplo, hace con la cabina Mindfulness y con una cantidad importante de recursos de este estilo que se utilizan para incentivar la autoexplotación y no la relación de explotación, ¿no? Que uno sea dueño de sus objetivos, gerente de uno mismo, etc. Hay un libro que describe muy bien el desarrollo y el despliegue en distintos ámbitos de la sociedad de esta psicología positiva al servicio de la productividad empresarial, que es el libro Happy Cracia, de Edgar Cabanas y Eva Illows. Que Eva Illows, a su vez, ha escrito toda una saga de libros muy lindos sobre las emocionalidades en el capitalismo, etc. Entonces, los gurúes de las empresas venían diciendo que las competencias emocionales de los empleados son muy importantes para que no bajen las ganancias de las empresas y el Banco Mundial y la OCDE y las grandes compañías desde el ámbito de la salud laboral y las gestiones de recursos humanos le pusieron mucho interés en las últimas décadas a la cuestión de la perspectiva emocional en el trabajo. Cuando llega a las escuelas, conserva un poco este espíritu gerencialista pero se apoya en algunas premisas que ya existían en las escuelas y que venían del mundo de la escuela nueva. En un combo al que a mí me gusta llamar pseudoescolanovismo de mercado por ponerle algún nombre y que tiene un poco que ver con la reapropiación por parte de las corrientes más gerencialistas, más de mercado, digamos de unas premisas de las cuales se conservan algunas de sus proclamas pero que se modifican mucho en su ideario, en su espíritu, en su ideología. Cuando estas cosas son trabajadas con grupos de docentes y entonces desde hace muchos años con muchos colegas puedo mencionar a Verónica Silva, a Augusto Laplacet bueno, hay un montón de colegas de acá de la UNIPE y también de los profesorados y de distintos ámbitos Ana fue una impulsora de la mirada crítica sobre la educación emocional desde hace muchos años también los docentes se ven dirimidos entre ponerse a la defensiva sentirse culpables porque están siendo artífices de un mecanismo de despliegue de un ideario gerencialista, etc. pero al mismo tiempo sienten que esas acusaciones se contradicen con el hecho de que en las aulas y en las salas estas cosas nos ayudan a implementar un sistema de disciplina de control disciplinario que finalmente es lo que es la educación emocional un sistema de control disciplinario menos punitivo que aquel que se le achaca a la escuela tener cuando uno mira las viñetas de Frato de Francesco Tonucci, por ejemplo desde hace décadas Frato defenestra la escuela porque baja línea, porque es una máquina en la que los cuerpos y las mentes se normalizan y se tiran los desechos, etc. y entonces se encuentra en la educación emocional una forma de control disciplinario una forma de ejercicio de los límites, digamos más blanda, incluso un poco afectuosa el psicomotricista Daniel Kallmels insiste en discernir entre lo que son las emociones y lo que son los afectos porque la emoción es algo instintivo es una pulsión es algo individual tiene origen, digamos en la emoción como función adaptativa uno lo encuentra en Darwin esto y uno lo encuentra en el monstruo que está alegre y amarillo y hay algo del orden de lo físico que si se domestica si se controla podría ser más eficiente el aprendizaje en la escuela o el trabajo en la empresa o en la fábrica en cambio el afecto tiene un carácter más representacional está situado en las relaciones hay algo que se tramita en los vínculos y tiene que ver con los afectos entonces los afectos existen sobre ciertas fantasmáticas que despliegan los vínculos siempre hay otra escena delante de la escena una maestra va a ayudar a otra maestra con algo que no le sale o que tiene problemas para llevar adelante y la escena oficial es la escena de alguien que ayuda a otra persona pero a lo mejor el vínculo entre ellas el contexto la historia de esa relación hace que esa ayuda signifique una impugnación de su capacidad que la haga sentir que no puede que le diga sutilmente disfrazado de gesto de ayuda que es una inútil entonces la otra escena que está detrás de la escena y la expresión la otra escena la usaba Manoní la usaba Freud la usaba los psicoanalistas para hablar de la escena de las fantasmáticas de las ficciones es visible solo a través de gestualidades que son siempre ambiguas que son siempre bivalentes entonces hacerle más sentido a esta dimensión blanda presenta claramente dos caminos distintos el de la educación emocional o el de la consideración de los afectos cuando yo me encuentro con docentes y discutimos sobre estas cuestiones trato de llamar la atención de que existen muchos marcos teóricos para pensar esa cuestión blanda porque la educación emocional al mismo tiempo que promueve educar no solo el cerebro sino también el corazón está muy pegada con aquel fenómeno al que llamamos la lernificación del lenguaje educativo y ese eficientismo ¿no? vivimos una época en la que la idea de aprendizaje pero no de aprendizaje como el acto de aprender sino la idea de los aprendizajes en el sentido de capacidades competencias habilidades a ser adquiridas medidas evaluadas está muy en el centro del discurso y la educación emocional comulga permanentemente ¿no? con estas corrientes entonces digo si esto se pudiera mirar también desde el enorme abanico de marcos teóricos que existen desde el psicoanálisis pensando en las matemáticas del aula y en el vínculo pedagógico desde las pedagogías de las diferencias y de la alteridad lo digo desde el conocimiento del trabajo extenso que viene haciendo Carlos Esclian en esa dirección los gestos mínimos la fragilidad el detalle como causa como dice Perla Selmanovic si se pudiera mirar desde los distintos desarrollos que desde las teorías de los juegos y del juego se hacen desde las miradas lúdicas hay toda una línea fuerte en la educación infantil de pedagogías de la crianza que trabajan el concepto del sostén que trabajan el concepto de cuidado y después de la pandemia el concepto de cuidado se ha desplegado enormemente y se ha profundizado conceptualmente muchísimo y que recuperan algunas de estas cuestiones en la línea de la psicomotricidad ya mencioné a Daniel Calmels pero la psicomotricidad piensa los vínculos el cuerpo y hace esa bella distinción que retoma que retomaba Alicia Fernández entre cuerpo y organismo y la distinción entre cuerpo y organismo es la distinción entre emoción y afecto el afecto tiene que ver con el cuerpo y la emoción tiene que ver con el organismo entonces la psicopedagogía que es la disciplina también de pariente prima de la psicomotricidad de la que venía Alicia Fernández tiene algo para decir pensaba en todo aquello que Lorenz Cornu nos hizo pensar de la mano de Graciela Frigerio sobre la cuestión de la confianza en las relaciones pedagógicas pensaba en la educación sexual integral y todo lo que tiene para decir sobre los vínculos pensaba en las conversaciones filosóficas que se tienen en las salas y en las aulas y de las que seguramente ahí que va a mirar algo más en fin se trata creo de un de un abanico enorme de posibilidades teóricas de las cuales pensar que a lo mejor vale la pena poner a discutir con la educación emocional hace algún tiempito fui de visita y con esto voy terminando a una escuela rural me invitó una maestra a la que había conocido en un congreso y me enteré que ella era maestra única de personal único de una escuelita rural que tenía jardín y primaria todo mezclado en el medio de la pampa sojera yo tenía que andar cerca de ahí porque tengo familia en un pueblo del oeste bonaerense en la ciudad de Lincoln y entonces fui a visitar su escuela me contó que las fumigaciones ilegales que se hacían por ahí las tenían a todas muy preocupadas y que entonces estaban trabajando con los chicos un proyecto que se llamaba donde han ido las mariposas o algo así porque lo que los chicos veían es que no había más mariposas no había más bichos bolitas y que esas fumigaciones que tenían el propósito de mejorar la cosecha pero también así como dañaban la salud de sus familias y de ellos incidían en esos animalitos simpáticos que ellos veían era este tipo de maestra que se iba a dedo un montón de kilómetros desde su casa hasta la escuela para trabajar estas cuestiones entonces cuando entramos a la sala merendamos juntos con los chicos conversamos y me contaba de sus proyectos veo sobre la mesa la cajita de las emociones uno de los recursos típicos de la educación emocional entonces sentí enseguida el impulso de sacar el radar crítico y decir cómo puede ser que una maestra tan entregada a su tarea tan militante contra causas como las fumigaciones ilegales que abraza la educación ambiental integral etcétera trabaje la cajita de las emociones pero claro en manos de esta maestra ya no se trataba de un método disciplinario baja línea se había convertido absolutamente en otra cosa se había convertido en la posibilidad de poner allí deseos de poner allí preocupaciones de poner allí cosas con las que después la maestra hacía algo y conversaba con el grupo y se convertía en conversaciones entonces creo que la invitación como para cerrar es a pensar esta corriente a la cual si bien las críticas no llegan a todos lados y no sé si le hace mecha a la enorme popularidad que tiene esta corriente tal vez las críticas deberían asumir una actitud más estratégica digamos menos panfletaria tal vez que es la que venimos teniendo desde hace ya bastante tiempo y asumir que se trata de un síntoma al que podemos leer interpretar de otra manera y llevar dirigir en otras direcciones así que bueno dicho esto lo dejo le cedo la palabra creo que a Esteban a ver si después de escucharnos los tres se da algún tipo de conversación bueno muchas gracias Adrián por la invitación muchas gracias Daniel por su exposición bueno respecto de lo que tengo pensado comentar y sobre lo que quería hablar para luego iniciar una conversación hay que hacer algunas aclaraciones previas en primer lugar digamos lo digo de la filosofía soy profesor de filosofía en el NOMIPE también en la Universidad Nacional de la Matanza y hace muchos años que me dedico a la carrera de la lenta y cuando Adrián comentó este tema de participar en una mesa donde estaban en juego básicamente dos cosas los afectos y el reconocimiento en la formación de manera inevitable tal vez autopreferencial pero creo que que tiene alguna clave explicativa del fenómeno que ahora les quería comentar me apareció una anécdota del primer año en que entré a la Universidad de Buenos Aires de la Comunidad de Cilasofía y Letras fue en el 86 tras hacer el CDC en el 85 entré en el 86 y estaba cruzando un práctico con mucho entusiasmo en la carrera de filosofía suele haber esta dimensión digamos entre teóricos que dan los titulares y después prácticos en los prácticos se leen textos y se interpretan textos de filósofos de diversas procedencias y viejos estábamos leyendo Aristóteles la física con un profesor que era muy joven que a mí ahora me doy cuenta que era muy joven yo era todavía mucho más joven que ese profesor él estaba haciendo el doctorado que parecía ya que era prácticamente era el primer año que entraba en la carrera estábamos leyendo Aristóteles y no me acuerdo quién él hizo una crítica a Aristóteles o sea el primer año de filosofía estaba leyendo Aristóteles y dice bueno Aristóteles no tiene en cuenta este y lo otro entonces el profesor que estaba leyendo su doctorado sobre Aristóteles sobre prácticos dijo lo siguiente antes de criticar Aristóteles tienen que tener en cuenta que Aristóteles fue un genio un genio ¿no? y ninguno de los que estamos acá es ni va a ser un genio por supuesto yo en esa época digo eso es una anécdota que a mí me impactó muchísimo ¿no? en primer lugar ¿cómo sabía? la primera pregunta una pregunta digamos ¿qué ojo tan especiales tenía para la detección de los genios que le hacía presumir que un grupo de 30 o 40 personas que estaban allí al que solo había visto tres o cuatro veces no era ni podía ser un genio ¿no? finalmente creo yo en ese momento no sabía ni del romanticismo ni de la teoría del genio ni de esos presupuestos ni de esos presupones me quedé muy asombrado y esta esta anécdota me acompañó digo me acompaña este día de hoy ¿no? porque tiene que ver con un posicionamiento y de alguna manera con una profecía que se autoorganiza ¿no? si en la formación rápidamente se anticipa que nadie va a poder hacer teoría digamos que ninguno de los allí presentes va a ser como Aristóteles lo más probable es que digamos hay un altísimo índice de probabilidad de que no surca ninguna por otro lado uno se puede preguntar bueno además de esta estructura de profecía que se autorrealiza y que finalmente le termina dando la razón ¿no? ningún genio de esa obra y demás bueno ¿qué significa eso de ser un genio? digamos ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de ser un genio? entonces la idea es que un genio es una especie de individualidad dotada digamos por la naturaleza por el espíritu y por Dios por algo de orden superior incluso algo de orden de algún orden que lo excede para hacer algo absolutamente extraordinario en la disciplina como si ese genio fuera algo así como de alguna manera causante de sí mismo o una marioneta del destino de lo que fuera de Dios o de una fuerza superior nosotros tenemos varios genios digamos para mencionar uno de esos genios uno podría decir Borges es un genio ahora vamos a desarmar la teoría del genio pero Borges es un genio o Maradona es un genio Messi es un genio pero inmediatamente uno se pone a pensar cuáles son las condiciones de posibilidad de la emergencia de esas individualidades geniales ¿no? y esas individualidades geniales parten de toda una trama de toda una serie de energía social la hemos puesto durante muchos años en una disciplina en un arte con la convicción de que hay algo común que congrega a las individualidades y que vale la pena ver al otro aprender del otro criticar al otro discutir con el otro pero que el otro tiene algo para decir por decirlo al mismo tiene algo para decir en la literatura tiene algo para decir en el fútbol tiene algo para decir en la disciplina de la que se va a hacer la 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 esto tenía en el cuento de que se lo comentaba con Adrián y además lo discutíamos con varios colegas de que hay una en el caso de la filosofía como una cuestión bastante misteriosa por las cuales la filosofía no tiene es todo teoría no no hay esta decisión de filosofía práctica o aplicación o ámbito de aplicación marco teórico y marco de aplicación y demás no 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 existe en terreno de la filosofía y la producción teórica en general cuando uno ve de dónde proviene proviene de cuatro o cinco países que son todos países centrales por decirlo de algún modo ¿no? entonces ¿cuál es la cuál es la causa por la cual después de mucho tiempo y de inversión sostenida podríamos decir en Latinoamérica donde hay doctorados en filosofía gente que estudia que se prepara que puede discutir papers a nivel internacional y que está plenamente formada sin embargo no no surge ningún genio entre comillas ¿no? o sea mi intuición es que precisamente hay una falta de reconocimiento entre pares estamos formados para no reconocer que el otro pueda tener algo para decirnos respecto de una problemática interna en general en general lo que prima es una mirada una especie de mirada extraviada digamos donde con un ojo uno mira al otro y con el otro mira algún marco teórico o alguna corriente filosófica producida es inevitable esto ¿no? digamos en función del cual en realidad escuchar al otro pero entonces rápidamente uno deja de prestar la atención al otro y se centra en esta otra cuando lo escuchaba Daniel ahora yo me pregunto ¿este es algo que es exclusivo de la filosofía? quizás en la filosofía se presenta de manera más de manera más clara pero uno podría decir son raros los ejemplos en las ciencias sociales donde o sea hay muy buenos historiadores pero ¿qué producción qué teoría digamos qué producción historiográfica en el sentido de qué teoría de la historia se genera en nuestros países por decirlo ¿qué teoría literaria más de que haya excelentes escritores? ¿qué teoría bueno en el caso de la pedagogía en el caso de los pedagogos creo que es un contraejemplo porque hay claramente pero escuchándolo a Daniel la gran mayoría de las citas provenía de marcos teóricos producidos en en los países centrales lo cual no tiene nada de malo y no digamos en sí mismo no tiene nada de malo si esto no fuera que va acompañado en el caso de la filosofía me revisto a la disciplina que conozco de una marginación sistemática de la posibilidad de compartir con un colega una reflexión respecto a un problema común tratando de escuchar qué es lo que tiene para producir para aportar en ese campo en ese campo de disciplina ¿no? entonces si no hay digamos fundamentalmente esto para que exista y vuelvo a señalar una individualidad sobresaliente tiene que haber un juego armado tiene que haber un debate tiene que haber una tradición de discusión en torno a una problemática común y me parece que el reconocimiento entre pares el reconocimiento de que el otro en principio no estoy diciendo que el otro sea un genio tampoco avanzar la posibilidad digamos comentando esto con una amiga ella me decía bueno hay determinadas escuelas que por una cuestión también de mercado algunas consideran que los estudiantes no son no tienen nada para aportar son alumnos en el sentido de gente que no tiene luces y demás y otras donde al revés para privadas que los tratan avanzan ya una actitud donde cualquier cosa que digan ya es una genialidad y los regalos son como genios nada de eso digamos pero simplemente la posibilidad de reconocer que el otro puede tener algo para decir respecto de una temática que tiene que ser común muchos años después me enteré de la frase de Lucho Marx que decía jamás sería socio de un club de aceptar a gente que no y me parece que es es una es una frase que caracteriza muy bien la situación de la producción filosófica en serio no solo en Argentina sino en la gran mayor gran parte de los países que no están incluidos dentro de esos cuatro o cinco países poderosos bueno no tengo mucho más para decir al respecto así que deseo la palabra a Sebastián y después en el caso retomo bueno buenas tardes a todos y todas quiero agradecer ante nada a Adrián por la invitación a Daniel Esteban por sus exposiciones y obviamente al resto por haberse sumado en este día y dedicar este rato a compartir una reflexión sobre estas cuestiones que son tan apremiantes yo voy a intentar a ver si puedo voy a compartir pantalla a ver si avísame si se complica porque Google Meet no lo suele utilizar me confirman si están viendo la cara de Espinosa si ahí se está viendo perfecto bien bueno esto no es como como el zoom aguardamos un segundo ahora si bien entonces antes que nada me presento también yo soy Sebastián yo me dedico a la filosofía soy docente aquí en la UNIPE en un seminario de formación general y soy docente también en la UBA en la carrera de filosofía en la cátedra de metafísica problemas especiales de metafísica y filosofía de la animalidad y hace muchos años que me dedico a la docencia y he trabajado en todos los niveles de la educación formal y también en lo que se suele llamar la educación no formal o lo que también se llama divulgación la propuesta de la mesa de hoy que es los afectos y el reconocimiento en los procesos de formación es algo que me convocó inmediatamente cuando Adrián me hizo la propuesta de participar y sobre todo porque vengo trabajando ya hace tiempo en distintos espacios que estoy coordinando cuestiones relacionadas con con el eje temático de esta semana de UNIPE virtual en particular me quiero centrar en la cuestión de los afectos y cuando quienes nos dedicamos a la filosofía escuchamos ese concepto el concepto de afecto enseguida pensamos en Spinoza y por eso hoy comparto la imagen del retrato de Spinoza como por decirlo así el gran pensador del cuerpo esos afectos que Spinoza divide entre pasiones y acciones y los afectos son pasiones dice Spinoza cuando no somos una causa adecuada es decir no somos una causa eficiente de ese afecto y son acciones cuando somos una causa adecuada cuando somos una causa suficiente pero no voy a hablar mucho de Spinoza algo vamos a decir pero vendrá más adelante si pensamos la cuestión del cuerpo en los procesos de enseñanza aprendizaje o en los procesos de formación el segundo gran nombre propio que se nos viene esos nombres propios de lo que recién hablaba Esteban es obviamente el de Foucault eso que Foucault llama la anatomopolítica o el poder disciplinario que tiene que ver con ese poder que se vuelca sobre los cuerpos que los individualiza que los vigila que los disciplina y que en última instancia lo que busca es normalizar cuando pensamos sobre todo en las disposiciones que suelen adoptar las aulas donde se dan estos procesos de enseñanza aprendizaje entendemos rápidamente que consiste la anatomopolítica Foucaultiana pero tampoco me voy a ocupar de Foucault de manera oblicua por supuesto que estará allí asediando lo que vamos a conversar pero no va a ser el autor que más me va a interesar en esta tarde quiero hacer un recorrido por algunas clases y seminarios que por suerte han sido publicadas eso es lo que vengo a proponer y el primer pensador con el que nos vamos a enfrentar otro gran nombre propio de esos que provienen de los países importantes como dijo recién Esteban es el de Heidegger y un seminario que da Heidegger entre 1929 y 1930 que lleva como título los conceptos fundamentales de la metafísica ¿Qué es lo que me interesa a mí de ese seminario de Heidegger? Me interesa mucho el momento y esto me suele interesar de los seminarios en general yo suelo hacer una distinción entre los seminarios que fueron pensados como libros para ser publicados y entre esos están creo yo en gran parte los cursos o los seminarios de Foucault en gran parte también los de Derrida pero por suerte hay excepciones y esas excepciones a veces son en realidad fogonazos dentro de esos seminarios y momentos de esos seminarios y me interesan mucho esos momentos que yo llamo como pliegues pedagógicos que se dan en el mismo transcurrido de esas clases que por lo general están escritas y se leen y ahí Heidegger en un momento reflexiona sobre la filosofía como una asignatura él dice que uno puede tomar o que uno puede pasar de largo ahora estamos en época de inscripciones uno puede se anotar uno se puede anotar en la asignatura o no dejarla para más adelante al mismo tiempo la filosofía entendía dice Heidegger como una disciplina o como una asignatura en la que uno puede ser más o menos hábil dice bueno por lo general dice en estas situaciones donde nos enfrentamos a la filosofía como una materia el profesor ese profesor del práctico de Esteban se sostiene en una autoridad dice Heidegger pero esa autoridad no proviene del Estado esa autoridad tampoco se origina en la sabiduría en el saber sino que esa autoridad dice Heidegger se sostiene se fundamenta en el hecho de que al profesor no se lo entiende el profesor habla no lo entendemos bueno ahí ancla ahí radica su autoridad entonces vamos a leer una cita de los conceptos fundamentales de la metafísica vamos a leer lo que dice Heidegger al respecto solo mientras no se nos entiende trabaja para nosotros y cuando dice nosotros dice profesores y profesoras de filosofía esta dudosa autoridad pero si se nos entiende entonces se evidencia si estamos filosofando o no si no estamos filosofando entonces esa autoridad se desmorona por sí misma pero si estamos filosofando entonces esta autoridad jamás existió solo entonces se hace claro que el filosofar es fundamentalmente propio de todo hombre y que ciertos hombres tan solo pueden o tienen que tener el curioso destino de ser para los demás una ocasión para que en estos se despierte el filosofar cuando no se entiende a un docente o a una docente dice Heidegger de filosofía opera una suerte de halo misterioso que mantiene intacta nuestra autoridad y cuando digo nuestra digo la mía en el momento en que se nos entiende dice Heidegger la autoridad se desvanece necesariamente ¿por qué? porque si en realidad no estaba filosofando es decir estabas hablando estabas diciendo algo que probablemente tenga un vínculo con la filosofía probablemente que tenga un vínculo con la historia de la filosofía pero ese gesto no era parte de la filosofía propiamente hablando dice Heidegger bueno evidentemente tu autoridad se desvanece lo que estás haciendo no es filosofar pero si no estamos filosofando perdón si no estamos filosofando se desvanece pero si estamos filosofando dice Heidegger también se desvanece esa autoridad ¿por qué? porque cuando estamos filosofando lo único que estamos haciendo es sirviendo como una suerte de medio para la experiencia del filosofar del otro es un medio instrumento una especie de facilitador o facilitadora de esa experiencia del filosofar que es una experiencia del otro entonces podemos pensar podemos decir que quizás la formación en filosofía en realidad poco tenga que ver con el entendimiento poco tenga que ver con la comprensión poco tenga que ver con lo que uno dice y la posibilidad de que se entienda eso que uno o una está diciendo o explicando esto me sirve y mucho para pasar al otro gran nombre propio de los países que importan que es Gilles Deleuze me gusta pensar que quienes nos dedicamos a la docencia hacemos algo pero que si Deleuze da clases bueno lamentablemente tengo que adoptar la teoría del genio y digo y los demás no damos clases hacemos otra cosa yo creo realmente que las clases de Deleuze son algo excepcional y de todos los filósofos y las filósofas al menos a los que ha accedido a sus seminarios o clases que han sido publicados es el único que de verdad pone en juego una pedagogía pero lo interesante para mí de sus clases es que pone en juego una pedagogía que se desprende de eso mismo que está trabajando a lo largo de sus clases en particular me voy a referir y acá vuelve Spinoza a sus clases sobre Spinoza que están editadas por Cactus el libro se titula En medio de Spinoza y ahí Deleuze dice algo que va muy de la mano con esto que acabamos de pensar con Heidegger Deleuze dice algo así como le dice a su auditorio miren no hay que entender ¿sí? no se preocupen si no están entendiendo porque ese no es el objetivo de una clase de filosofía es decir si ustedes no están entendiendo eso no es un problema dice Deleuze ahora si hay un problema si ustedes de repente sienten que esto que estamos experimentando no se lleva bien con ustedes de hecho Deleuze invita una y otra vez a su auditorio a no participar de ese proceso de formación a no participar de ese proceso de enseñar ese aprendizaje pero no porque los está expulsando del aula sino porque de algún modo está invitando a pensar que quizás se están exponiendo a un pensamiento como el de Spinoza que es un pensamiento que no que no se asocia que no se acopla con sus cuerpos por eso Deleuze dice que no tiene sentido ni siquiera criticar a una filosofía no tiene sentido criticarla uno puede componer con un pensamiento o no componer con ese pensamiento y uno debe tomar eso como un criterio para saber hasta dónde adentrarse en ese pensamiento o no le dice en un momento a su auditorio si a ustedes les molesta pensarse como modos finitos de dos de los infinitos atributos de Dios esto es algo muy específico de Spinoza salgan de aquí seguramente en un aula vecina habrá alguien que esté pensando al existente humano como sustancia y quizás esa clase sí sea para ustedes tiene sentido quedarse acá y criticarlo a Spinoza de la mano de esa forma tan particular de pensar la experiencia de enseñanza y aprendizaje al menos en filosofía Deleuze redobla la apuesta y dice bueno los libros tampoco están hechos para entenderse los libros están hechos para otra cosa pero no para entenderse ¿por qué afirma esto Deleuze? justamente porque está pensando que los textos las filosofías los procesos de formación las jornadas de discusión virtuales organizadas por la UNIPE son cuerpos dice Deleuze y en los encuentros que se dan con esos cuerpos somos afectados y afectadas ¿y qué es lo que se pone en juego a la hora de encontrarnos con un cuerpo otro y ser afectados por ese cuerpo? bueno lo que se pone en juego tiene que ver con vamos a decirlo de este modo la posibilidad o no de acoplar de sincronizar de asociarnos con ese cuerpo y formar un cuerpo mayor o al contrario de ver que ese cuerpo en realidad exige cierta energía de nuestra parte para mantenerlo al borde o incluso expulsarlo y eso implica cierta disgregación cierta desarticulación de nuestro cuerpo o incluso dice Deleuze la disolución de nuestro cuerpo vamos a ver un ejemplo muy claro yo tomo este vaso de agua porque necesito hidratarse bueno en ese momento dice Deleuze el agua entra en contacto con mi cuerpo se asocia de manera tal que conforma un cuerpo nuevo y un cuerpo mayor ahora si este vaso dice Deleuze hubiera tenido arsénico al momento de beberlo mi cuerpo habría entrado inmediatamente en un proceso en el cual habría puesto una energía intentando expulsar ese arsénico pero no lo habría logrado por lo tanto rápidamente habría empezado un proceso de desarticulación de mi cuerpo que puede conducir a la muerte ¿cómo se traduce eso en términos espinocianos? hay encuentros que producen pasiones alegres que nos afectan y esa afección se traduce en una pasión alegre y esa alegría se traduce a su vez en un aumento de nuestra potencia dice Spinoza y dice la lectura de Spinoza que hace Deleuze ese es el afecto alegría hay encuentros que disminuyen nuestra potencia y lo que producen es esa pasión llamada tristeza el afecto en ese caso es tristeza ¿qué significa que aumenta o que disminuye nuestra potencia? bueno significa que aumenta nuestra potencia de pensar y por lo tanto de obrar o disminuye nuestra potencia de obrar y pensar nos pasa mucho yo no sé si ustedes lo hacen no está bien hacerlo sobre todo para quienes estamos en la Argentina sobre todo a la noche cuando estoy comiendo me gusta ver programas de noticias políticas bueno eso es un buen ejemplo de un encuentro con algo que disminuye tu potencia de obrar enseguida te invade la tristeza tu cuerpo entra en un proceso de descomposición ¿qué es lo que está diciendo Deleuze? hay libros hay textos hay clases hay jornadas organizadas por la UNIPE que tienen células nuestras que nos están esperando ahí y nos están esperando para que las encontremos y podamos componer un cuerpo mayor hay libros hay clases hay jornadas organizadas organizadas por la UNIPE que por supuesto no tienen células nuestras esperando para componer por eso Deleuze dice quien entró a esta clase y siente que aquí no hay nada suyo esperándolo para componer un cuerpo mayor lo mejor es que se retire y vaya a buscarlas sus neuronas andan por ahí dando vueltas golpeen en las distintas puertas hasta que las encuentren paréntesis Deleuze dice quienes nunca encuentran esos libros que contienen ya partes de su propia corporalidad y que están esperándolos para componer un cuerpo mayor bueno esos se convierten en críticos literarios siguiente nombre propio y es el nombre del autor a quien me dedico principalmente en mi labor de investigador que es Jacques Derrida no encontré ninguna foto de Derrida dando clases así que ni con un pizarrón ni nada así que bueno lo puse ahí en el patio de su casa y me quiero referir al seminario de Derrida La vida la muerte que es un seminario que da Derrida entre el 75 y el 76 y entre todos los seminarios de Derrida realmente este al menos de los que he leído hasta ahora porque se están publicando todos esos seminarios es el que más me ha interesado y me ha interesado entre otras cosas porque tiene estos pliegues pedagógicos que de vuelta aumentan mi potencia y producen en mí al menos ese afecto llamado alegría y quiero compartir uno con ustedes un pasaje con ustedes es la última cita que vamos a leer hasta tal punto que dice Derrida cuando doy una clase nunca termino de sorprenderme la sorpresa es esa estructura que repliega al metalenguaje ella sorprende siempre su necedad la sorprende en el momento en que él se retrae le manifiesta que ya no es virgen que ya ha sido violado por la oreja al menos desde luego y cuanto más pequeña es mejor y proporciona siempre que esa sorpresa sea afirmada y reafirmada por quien tiene la fuerza de ceder finalmente a ella el placer un placer que debe ser como le corresponde a la esencia del placer o del deseo que debe ser y seguir siendo dudoso confiado al otro en un tómelo o déjelo nunca se sabe a dónde va un curso aquello de lo que se habla y aquellos a quienes se habla tienen siempre en reserva algo para decir de antemano no sólo sobre el curso sino también sobre la teoría pedagógica en otras palabras una clase excede a la razón excede al entendimiento excede a una planificación a eso que un sujeto de manera libre racional planifica queriendo justamente dominar gobernar ese tiempo próximo por venir que es el tiempo de la clase una clase siempre está asediada contaminada por eso que de realidad llama el acontecimiento lo otro lo imprevisto eso que surge de manera intempestiva y que por supuesto hace temblar ese plan ese programa que quería reducir todo al horizonte de lo posible lo que dice Derrida es que él siempre que piensa una clase está abierto ¿no? a eso otro a eso otro que viene que contamina que irrumpe que hace temblar y que pone en cuestión que hace dudar que hace dudar ese lugar de autoridad que como ya vimos con Heidegger no es un lugar de autoridad cierro con una especie de conclusión que dejo de compartir a mí en mi rol docente a la hora de planificar una clase incluso a la hora de planificar esta charla que estamos compartiendo me gusta pensar la clase o el encuentro o la jornada como una máquina lo que hay son cuerpos que se encuentran y que se afectan incluso en la virtualidad recuerdo durante la pandemia cuando comenzó esto de los encuentros virtuales que un momento en que yo me puse muy contento y dije se está produciendo eso que a mí me gusta llamar que es la magia hay algo ahí que es del orden de lo corporal y que no se puede explicar pero de golpe se siente en un encuentro cuando hay cuerpos que están pensando reflexionando sobre algo compartido se produce como un clima que se respira y yo empecé a notar que eso pasaba también en la virtualidad y me puse contento y dije mira la virtualidad también acá hay algo del orden de lo corporal que está funcionando pero esa alegría inmediatamente se convirtió en tristeza pero una tristeza creo yo que bastante propositiva en el sentido que me hizo cuestionarme sobre lo que estaba haciendo la presencialidad si eso que hago en la presencialidad se puede recrear por Zoom o por Meet bueno es necesario reflexionar qué estábamos haciendo en el aula antes de esto esto que estamos viviendo ahora esto es una máquina ¿qué es una máquina? de vuelta un encuentro de cuerpos que articulan de mejor o de peor manera hay gente que seguramente ya se fue desconectando porque se dio cuenta que su cuerpo no se asociaba con este cuerpo y esta máquina digamos tiene la capacidad de aumentar o disminuir nuestra potencia bueno yo intento planificar las clases como máquinas que tengan la capacidad de contraponerse a otra máquina esa otra máquina que todos y todas conocemos que es una máquina que claramente disminuye nuestra potencia esa máquina está compuesta por engranajes que también son máquinas que están signados por una nota común la pobreza lingüística y audiovisual se repiten palabras carentes de sentido que han sido vaciadas de sentido como por ejemplo casta y libertad se reproducen imágenes manipuladas digitalmente que expresan principalmente el desprecio violento hacia distintas formas de la alteridad lo femenino la discapacidad el otro de clase etc entonces entiendo que un encuentro como este que estamos llevando aquí y ahora adelante implica necesariamente un compromiso ético y político estamos reuniendo cuerpos en el aula en un meet en un zoom bueno creo que nuestro deber a la hora de coordinar esos encuentros corporales tienen que ver con la posibilidad obviamente la posibilidad porque uno está abierto o por supuesto al devenir y no puede planificar ni controlarlo todo pero estamos abiertos a la posibilidad de que esa máquina sea una máquina potente y que da un modo contrarreste a esa otra máquina que no es potente porque es una máquina que está asignada por fuerzas reactivas como diría Nietzsche pero que es la máquina que lamentablemente triunfa en nuestro día a día bien hasta ahí nomás y ahora abriremos el espacio para charlar y discutir entre todos y todas bueno muchas gracias a los tres voy a aprovechar hubo algunas consultas las vuelco en principio y después por ahí eso ya nos da para iniciar una conversación la primera están dirigidas a Daniel y te preguntan si podrías ahondar en el uso que la maestra a la que hacía referencia hace la caja de emociones bueno María afirma que aún se utiliza el libro del monstruo de los colores de los jardines y Soledad te pregunta si podrías luego distinguir entre cuerpo y organismo en relación con el afecto más relacional y la emoción y dejo para después acá un comentario ejemplo ok bueno no no es que yo haya escudriñado el método de esa profesora para utilizar la caja de las emociones era simplemente hacer rotar que alguna vez se lo escuché decir a Daniel Feldman en una charla en medio de la pandemia él decía toda estrategia didáctica es pensada en un contexto es pensada con un determinado espíritu y después se puede convertir en cualquier cosa entonces si hablamos del jardín del nivel inicial la palabra la expresión unidad didáctica ha designado desde la época de Crowley hasta el uso que hacían de la unidad didáctica Cristina Fritsche y Ebe Duprat hasta el uso que hacían de la unidad didáctica los pedagogos que le dieron impulso a la educación inicial después de la dictadura y lo que dice de la unidad didáctica la revista Maestra Jardinera son cosas todas muy diferentes entre sí pero del mismo modo decía tal vez las herramientas que son planteadas desde la educación emocional con un espíritu medio baja línea digamos pueden también convertirse en otra cosa y tal vez sea una buena jugada de arte marcial chino aprovechar ese impulso de interés por el mundo más blando de las emociones y los afectos y ya que la educación emocional no se esfuerza mucho en establecer distinciones teóricas más interesantes bueno tomar ese impulso y recibirlo como un pase para cabecear con respecto a la cuestión de Calmel si la distinción entre cuerpo y organismo ahí dejo un texto de referencia básicamente es una distinción que él toma y desarrolla mucho la toma de Alicia Fernández con quien ha tenido mucho trato y la distinción entre cuerpo y organismo es la distinción entre la cara y el rostro es la distinción entre oír y escuchar es la distinción digamos entre lo que sale en la radiografía en el análisis de sangre que habla de los aspectos absolutamente tangibles medibles pesables de la experiencia de ser sólido de ser de ser masa y el cuerpo hace referencia a la gestualidad a la vida de relación a todo aquello que sobre las relaciones los vínculos se significan ¿no es cierto? entonces el estudio de la corporeidad no es el estudio de las articulaciones de los tendones y de los huesos sino de las posturas de los modos de encontrarse de los modos de relacionarse con los objetos también etcétera él lo dice mucho más lindo en este texto que acabo de poner el link en el chat bien no sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna consulta aprovecho Helmut lo que decía es para Sebastián ¿podría sondar en cómo funcionaría esta máquina que es la educación? ¿cómo crees que opera por ejemplo la tristeza en el aula? ¿conseas que es un afecto que nos dé potencia como dice Spinoza? lo traigo a colación porque es común que los jóvenes estén tristes deprimidos desanimados bueno respondo creo que hizo la pregunta y se fue salió salió de la reunión ah puede ser pero bueno igual la respondemos porque va a quedar grabada no pero se ve su nombre ahí yo lo veo ah sí ah yo lo veo está con un H celeste ah ok ok me apareció el cartel y se fue bien perdón perdón el cartelito estaba por lo menos estaba no no entonces estaba a mí me pareció que se fue por eso me llamó la atención bueno a ver ahí me viene bien un autor que que me interesa mucho hace rato que es Mark Fisher que obviamente está pensando también a partir de Deleuze Mark Fisher es un autor británico él trabajó mucho en lo que son allá las escuelas de formación después de la escuela secundaria en adolescentes que van a aprender algún tipo de oficio con una salida laboral rápida que no es un estudio universitario bueno él trabajó mucho en esas instituciones y de algún modo diagnosticaba esto eso que él llamaba hedonismo depresivo los jóvenes están como desanimados lo que buscan es la satisfacción inmediata de deseos completamente vacuos que se satisfacen inmediatamente e inmediatamente producen un displacer una sensación de angustia y por eso obviamente toda esta proliferación de los fármacos que vienen a atender esos estados de depresión quienes trabajan en las escuelas secundarias me imagino que podrán dar cuenta de esto o yo al menos en mi caso que trabajo en escuelas secundarias de aquí de la ciudad de Buenos Aires privadas encuentro que cada vez hay más casos de adolescentes que están con tratamientos psiquiátricos recuerdo que hace un tiempo eso hasta medio se ocultaba había algo así pero después como que ya pasó a ser moneda tan corriente que me parece que ya no ni siquiera es motivo de pudor ni nada de eso bueno lo que dice Fischer es bueno que justamente eso sí claro es una pasión triste en términos espinocianos porque disminuye nuestra potencia pero claro la solución no es inflar globos amarillos y cantemos entre todos agarrados de la mano sino que tiene que ver con reconocer vamos a decirlo así el origen el fundamento social que tiene ese estado de depresión de algún modo todo lo que lo que piensa Fischer es bueno los estados de depresión son producto de la misma dinámica que producen nuestras sociedades capitalistas neoliberales contemporáneas sobre todo si quien está en el gobierno lleva esa lógica a un extremo como el que estamos padeciendo todos y todas eso es lo que produce es una cuestión estructural ahora al mismo tiempo lo que produce es una responsabilización de la patología en este caso de la depresión o de la tristeza y por supuesto la solución viene del lado de la industria farmacéutica mediante un medicamento que responde a esa individualización del problema no es depresión no es tristeza es capitalismo entonces creo que no sé si uno lo puede hablar con esas palabras pero en principio partir de esa concepción de entender que de vuelta lo que hay en juego son cuerpos que ese estado de tristeza no tiene que ver con una cuestión individual personal biográfica que se resuelve en el diván con el psicólogo más allá digo que no alentemos que dejen de ir al psicólogo los adolescentes y las adolescentes pero entender que hay algo del orden de lo estructural ahí operando y que me parece de vuelta que es muy importante no sé si para convertir esa pasión triste en una pasión alegre como querría Spinoza pero sí al menos para poder comprender cómo está condicionada esa pasión triste y en una vez a quien les dice eso nos invita a pensar y de repente nos invita a obrar y se incrementa nuestra potencia Muy bien ahí bueno aparecieron algunas consultas más ¿podrías recomendar alguna lectura de Fisher? te pregunta acá Mon Ah, justo ahí Daniel puso el link de Realismo Capitalista ese es el libro me parece que hay que leer de Fisher hay un capítulo dedicado a la cuestión de la educación donde está un poco resumido esto que acabo de decir y entiendo que Daniel puso el link justo me habían mandado el pdf así que dije bueno aprovecho y lo comparto excelente es un gran texto para empezar a leer a Fisher sepan que Fisher se suicidó también es importante aclarar eso muy bien no sé si ya que están los tres alguno quiere retomar algo de lo que haya dicho el otro antes de que concluyamos a mí me gustó mucho la frase de Heidegger que compartió Sebastián y observaría que el comienzo cuando dice solo mientras no se nos entiende tome nota trabaja para nosotros profesores de filosofía esta dudosa autoridad o sea la autoridad funciona cuando no se nos entiende se podría aplicar a los economistas también ¿no? más incluso que a los profesores de filosofía en el sentido de que hay cierta legitimidad política en los nada digo ya que hablabas de la tristeza que se opera frente al noticiero etcétera no pude evitar hacer esa relación ¿no? hay ciertos discursos en todo orden de la vida y de las universidades en las cuales cierta pomposidad cierto uso a lo mejor florido de los recursos del lenguaje etcétera tienen la función de distanciar y generar cierta admiración pero no sé si es exactamente a eso a lo que se refiere Heidegger respecto de los profesores de filosofía al economista le gusta que no lo entiendan y que confíen en él porque bueno no entiendo nada pero debe saber lo que dice me gustaría respecto a lo que dice Daniel digamos y traer traté de no citar justamente porque tenía que ver con con la con la tesis digamos que quería discutir pero si voy a citar a Jauretche dos frases que son muy conocidas una frase y una anécdota de Jauretche la frase es entristezarnos es el arte de nuestros enemigos porque los pueblos tristes no tristecan digamos entonces vamos a combatir con alegría me parece que está muy en relación con lo digamos con el marco teórico que había desarrollado Sebastián pero también se le incluye en un punto que es la idea de que de que hay un combate de que hay un combate de que hay una lucha para dar y y hay una intencionalidad en los estados en los estados anímicos individuales y colectivos ¿no? y otra y otra respecto de lo que mencionaba Daniel y de y de y de si esta cosa esta dudosa autoridad que reside en hablar difícil o en hablar de manera tal que el otro no puede entender sobre eso también reflexionó Jauretche e incluso lo llevó a la práctica digamos él trataba de cultivar el difícil arte de hablar sencillo digamos por hablar en términos coloquiales no hablar en términos académicos y una anécdota que alguien cuando él era director de la provincia le había preguntado y dice pero bueno es muy difícil entender cómo funciona la economía cuando hablan los economistas yo no entiendo nada y entonces Jauretche le dijo mire usted cuando no entiende algo pregunte si se lo vuelve a explicar y no entiende pregunte otra vez y si se lo vuelve a explicar y tampoco entiende bueno entonces no tenga ninguna duda usted está frente a un paráutico ¿no? o sea la idea de un embutero alguien que te quede en el sentido de que algo tan complejo como la economía sin embargo se puede dar una explicación accesible de cualquier disciplina accesible a los digamos que una persona normal pueda llegar a entender de qué se está hablando por ahí no con el nivel de fineza no con el nivel de pureza no con el nivel de sofisticación que requiere la ciudad bueno me parece un ejemplo seguir en ese punto y alguien que intentó dar una batalla cultural digamos una batalla política claramente una batalla cultural de precisamente reconocer al otro como alguien que tiene en todas sus polémicas que tiene algo para decir si yo estaba pensando ahí dos cosas con relación a esto y un poco ese docente de prácticos tuyo Esteban de algún modo cumplió a rajatabla esta descripción de Heidegger porque en última instancia lo que está diciendo Heidegger es en el fondo la única forma de mantener una autoridad es hablando de manera incomprensible y me parece que eso es lo maravilloso de esa cita porque en el momento en que se te entiende se disuelve la autoridad necesariamente ya sea porque lo que estás haciendo no es filosofar o ya sea porque lo que estás haciendo es filosofar y el otro comprende que en realidad sos un medio instrumento para el filosofar del otro que es como si no tenés nada que te pueda ubicar en ese lugar de autoridad con relación entonces qué mejor qué mayor autoridad que decirle al otro mirá antes tenés que ser un genio pero como no sos un genio no podés hablar qué mayor autoridad que esa y vos pensabas también que hay algo que circula mucho al menos en filosofía pero imagino también en otra disciplina a ver yo creo que la alternativa no es no es que te esté discutiendo Esteban lo que vos decís pero la alternativa no es hablar fácil y corto vieron esos videos de filosofía en un minuto filosofía en 37 segundos filosofía en 5 segundos y te explican ser y tiempo en un minuto y ahí hay un riesgo para mí que es justamente hablando de batalla cultural jugar el juego del otro como si dijéramos nos están gobernando por TikTok y ex la ex Twitter eso lo entendemos entonces caer en esa dinámica nos deja presos y presas del contenido de la forma siempre me gusta remitir a ese título del texto de Hayden White la forma TikTok la forma Twitter tienen un contenido en sí mismo y jugar ese juego que muchas veces desde el lugar de la divulgación se hace me parece a mí que nos hace pagar ese precio que es quedar presos de lo otro de vuelta entonces la alternativa no es o hablar complicado largo complejo con conceptos teóricos muy muy complejos o hablar fácil sencillo rápido que se digiere inmediatamente sino que creo que la alternativa pasa por no poner el foco en el entendimiento en la comprensión es decir pensar los encuentros como encuentros corporales incluso esos encuentros que son virtuales ahora y eso que quiere decir y quiere decir que podemos leer el antiedipo de Deleuze y Guattari reconocer que es un texto muy complejo reconocer que cuesta mucho entenderlo pero también reconocer que no es necesario entenderlo lo importante tiene que ver con el encuentro que se da con ese texto con ese otro o esa otra que está participando de ese encuentro y la capacidad que tenemos de asociarnos de acoplarnos o no lamentablemente con esa dinámica que se está proponiendo y que en última instancia como dice Deleuze no está hecho para ser entendido el texto y cierro con esto para mí lo más hermoso de la cita de Heidegger es que la dice Heidegger ya había publicado Ser y Tiempo en 1927 y en 1929 dice la autoridad de un profesor es Heidegger o sea se entiende la autoridad de Heidegger imagínense Heidegger dando clases ya había publicado Ser y Tiempo y él dice la autoridad cae en el hecho de que no se lo entienda y si intentaron leer Ser y Tiempo alguna vez me imagino que más de una vez habrán dicho che esto no lo entiendo entonces me parece importante que Heidegger haya explicitado esa cuestión porque es algo nada una moneda muy común en filosofía y creo yo que uno no se esperaría que Heidegger diga algo así bueno listo no me monopolizo la palabra Mónica acá dice que ha levantado la mano hola solo un comentario chiquito pensando y saliendo en defensa de los de los y las estudiantes del secundario con los que convivo también semana a semana que en esto del hablar difícil no solo los economistas también los profesores de matemática hablan en difícil y muchos y por salir a generalizar muchos profesores en el secundario hablan en difícil y también está la contrapartida de que estos saberes se enseñan se enseñan en la escuela secundaria y tiene la contrapartida de que después los estudiantes son evaluados a partir de lo que deberían comprender con estas clases que fueron clarísimas y que como no se entendieron digo esto y después con algo esto lo venía pensando en la medida que ustedes lo nombraron y una cuestión que dice Sebastián también para mí nuevo esto de la autoridad cae y que me quedo pensando pero esto de pensar a los estudiantes como como portadores de un conocimiento que se va a construir en la clase también hace algo en el en el profesor viniendo dispuesto a que una lectura va a generar abriendo la palabra va a generar un conocimiento que se va a producir ahí y que no no existía antes y cierro con esto de lo que había mencionado Esteban esto de en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática siempre estuvo muy esto del no servís para que me llamó me resonó cuando habló de la teoría del genio no servís para la matemática y que ha generado y genera un quedarse con esta idea de el no entrar en el juego matemático bueno soy profe de matemática trabajo en una escuela como coordinadora pedagógica en este momento Yo quiero mencionar solo una breve cosa con relación a lo que dijiste al comienzo Mónica yo a mí a mí me interesa mucho en lo personal digamos y a la hora de pararme en un aula virtual o presencial de vuelta no pensar en términos dicotómicos o hablo difícil o hablo fácil sino yo lo que hago directamente es como un elogio de la incomprensión en las aulas de la escuela secundaria yo por ejemplo he dado de segundo año a quinto año y yo como siempre soy de filosofía a veces me dan materias tipo formación ética y ciudadana entonces yo ahí doy Hobbes Locke y yo le doy a leer los textos digamos de los autores las fuentes primarias a estudiantes de segundo año que no sé tienen 14 15 años y me dicen no se entiende nada y yo digo claro eso es lo maravilloso de esto que no entendemos pero no es un gesto de autoridad como diría Javier ah claro entonces vos basás en eso tu autoridad no no justamente para entender que la otra maquinaria la maquinaria que se entiende es la maquinaria que constantemente está dictando nuestro pensamiento nuestros gestos nuestros deseos nuestros anhelos que es la maquinaria de vuelta el medio masivo de comunicación las redes sociales digo para entender tenemos la vida cotidiana que mejor que enfrentarnos a algo que no comprendemos y hacer la experiencia y siempre cuento esta anécdota y con esto me callo que es yo me dedico a Derrida porque recuerdo también mi primer cuatrimestre una de las primeras materias que hice en el primer cuatrimestre era teoría de análisis literario con un profesor un gran profesor que se llama Panessi y él dio un texto de Derrida que tradujo la cátedra y dijo pasiones ella me dijo lean solo la última página porque el resto no se entiende yo leí todo el texto claramente no entendí nada y dije quiero dedicarme a esto porque acá hay oraciones que sintácticamente sí gramaticalmente sí gramaticalmente están bien formadas pero no puedo entender lo que me está diciendo pero siento corporalmente que algo me está diciendo me encontré con un cuerpo que acopló con el mío y que me aumentó mi potencia de pensar y quizás de obrar sin haber entendido nada de lo que estaba leyendo y me dedico a eso así que nada para sumar con la cuestión autobiográfica ahí está Bea que también había levantado la mano está muteada sí sí gracias gracias por por darme el espacio yo solamente quiero hacer una referencia que no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver una película que se llama Radical que es mexicana del año 2023 basada en un hecho real y que tiene que ver porque me vino a la memoria cuando lo escuché a Daniel Brailoski hablando de la escuela rural y esta película se basa en un hecho real que sucede en una ciudad mexicana atravesada por la pobreza y el narcotráfico y es un maestro que viene a reemplazar a alguien en una escuela primaria que va desarrollando su método momento a momento porque no tiene ni idea de cómo va a poder enfrentar a esas criaturas que bueno tienen orígenes diversos tienen historias muy diversas y problemáticas terribles y lo va improvisando todo y del modo en que va digamos pudiendo encontrar todas las potencialidades que hay en esos seres bueno es conmovedora y creo que además sobre todo para todos los que hacen docencia es es maravilloso así que si pueden acceder a esa película no se la pierdan porque es tremendamente recomendable con todo lo que han estado mencionando nada más que eso y gracias mil gracias por este encuentro bueno muchas gracias a vos también no sé si alguno quiere agregar algo de los panelistas y de los participantes bueno si no lo dejamos aquí le agradecemos a todos todas por estar acá por acompañarnos a Sebastián Esteban muchas gracias Adrián por la invitación un gusto vernos de nuevo Esteban Sebastián y a toda la gente bueno y los esperamos mañana en la misma hora en el mismo Vaticana fíjense abrazo muchas gracias a todos y todas nos vemos adiós